La Catedra de Estilo Después de florecimiento, de expansión Si ustedes revisan nuestras redes sociales van a comprobar Porque se los digo, yo hice ese ejercicio Que bueno, quizás por acumulación o en el vértigo Y también a esta altura del año uno pierde perspectiva Y realmente si yo puedo decir algo Es que este año quienes nos hemos Catedra de Estilo Aprendimos mucho gracias a quienes nos han visitado Y para ser coherente con ese hallazgo Con ese criterio que se fue dando Que no nos lo propusimos, pero que nos encontró Por eso invité a quien está aquí Durante de mí, sentado Un profesional, colega, comunicador Al que conozco hace muchos años Admiro casi la misma cantidad de años exactamente Y que me parece que nos va a ayudar A ponerle este broche de oro Y esta reflexión Que de alguna manera queremos proponerles siempre Desde Catedra de Estilo Sin más preámbulos lo presento Él es Daniel Colombo Hola Daniel, ¿qué te pasa? Hola Andrea y a todo el equipo Muchas gracias Daniel Colombo Daniel Colombo, yo les cuento Él es comunicador Con una larga, larguísima trayectoria Pero porque empezó de muy jovencito En su país Vingulado con la comunicación Las relaciones públicas El periodismo La publicidad El marketing Y todas las zonas de intersección Entre esas disciplinas Cuando eran incipientes Cuando empezaban a profesionalizarse Y en los últimos años Daniel se ha posicionado Y ha construido una marca personal Muy distinguida Y justamente muy propia Vinculada con el coaching El coaching para alta gerencia Para empresarios Para profesionales Y también para los que No estamos quizás en la punta De la pirámide corporativa Pero que en definitiva Estamos atravesados por Las mismas cuestiones y necesidades Que tienen que ver con La motivación, el liderazgo La productividad Y en definitiva Encontrar la felicidad laboral Que parece una utopía ¿No? O una ingenuidad Gracias un día Sí, muy bien Muchas gracias Selegante presentación Gracias Efectivamente Muchos de nosotros Tenemos la creencia De que ser felices En el trabajo A veces no es posible Y lo que sabemos De la pasión Porque trabajamos De lo que nos gusta Es una gran bendición Que tenemos De poder vivir De lo que nos gusta Sabemos que sí Es posible Por supuesto Que como en todas las cosas A veces es un momento De dificultad Momento de transición Momento de reformulación Aunque el resultado Siempre de aprendizaje Es esa De mejor colocarnos Es de esa mirada La persona que por lo general Peor lo pasa En sus entornos laborales Es más que yo Que tal vez Por falta de experiencia O por falta de recursos O porque No han tenido La oportunidad De mirarse internamente Y no pueden conectar Estas dos cosas Que es la felicidad Con la experiencia laboral Así es El otro día Estaba dando Una charla Entre un grupo Muy grande Donde había alumnos De carreras de comunicación Y según me refería En algunas universidades Me decían Que tienen que estar recibidas Para empezar a trabajar Y la verdad Que yo no adhiero a eso Aliento siempre A que Todo el mundo Empieza a trabajar Lo mejor En el que pueden En cualquier tipo De actividad ¿Por qué? Porque estar en contacto Con el mundo laboral Que trae No solamente Un universo De redes nuevas De intereses Sino también Un texto Muy importante Subitido Como una diversidad De miradas Sobre el mundo Sobre las cosas Las relaciones Interpersonales Cómo conectarte Con nosotros Y cómo Intentar entender La diferencia Que tienen Con las demás personas Y eso no sucede Suena frente En el ámbito académico Eso se plantea Mucho mejor Si estamos trabajando Aunque sea en algo Muy disimil A lo que Alpiremos En nuestra carrera Por eso De conciliar La felicidad Con el trabajo Sí señores Es imposible ¿Cómo es posible? Lo primero Es detectar Si el trabajo Que estás haciendo Te representa En algún sentido El movilizador Animarse A preguntarse Eso Y a respondérselo Exactamente Si quisiera Lo podríamos poner En términos De cuál es mi Proposito de vida O cuál es mi visión En la vida Esa pregunta Se responde De una manera Por supuesto Y no es sencilla De responder Es una pregunta Filosofal Muy importante Pero se podría responder Pensando Muy honestamente Correctamente Pensando desde el corazón Desde la tripa No tanto desde la cabeza Como desde la cabeza A veces A veces Como para Respondernos Muchos peros Muchos deberías Pero no son estos Son los que siempre Desde adentro No son tan espontáneos Que tenemos Y preguntarnos Si lo que hago Me representa Si lo que hago Se conecta Con lo que yo soñé Algún día Para mí Si lo que hago Independientemente Que puedo estar Es un punto de contacto Que puedo estar pasando Por un momento De dificultad laboral Recuerda Que hemos pasado Muchos de nosotros Yo también En muchas etapas De mi vida Pero eso de alguna manera Tiene un sentido Para mí Cuando me puedo responder Si hace sentido Aunque no sea un sentido Que me complete totalmente O aunque las condiciones Laborales No sean las óptimas En este momento Para mí Ahí hay Un punto de contacto Entre quién soy Y lo que hago Cuando puedo descubrir Ese punto de contacto Es como que se va a producir El nuevo Big Bang De tu vida Vamos a poder Dar Va a poder darse lugar A una génesis De algo mucho mayor Que a veces Ni siquiera Nos animamos A conectarnos Internamente He visto personas Que se han reconstruido Tengo ahora Por ejemplo Un cliente En coaching Que es el CEO De una empresa Él tiene 87 años Y está haciendo Un gran cambio De su vida Entonces cuando Me llamó Para tener las consultas Y trabajar juntos Una persona Que yo la enviaba Por su trabajo Que ha sido el mundo Hace muchísimos años Una marca Muy reconocida También a través De lo que le hace Dije ¿Cuál sería el valor Que pudo aportarle A esta persona Con tanta vida encima? Y cuando nos pusimos A trabajar De maravilla Ver A la persona Más estudiosa Más aplicada Viene con su cuaderno Tomando notas Con sus resaltadores Para marcar Todas las cosas En cada encuentro A veces le digo Más estudios A veces un partidario De novedades De todo lo que ha sido avanzando Pero él no siente De esa manera Él siente Que necesita Que está recibiendo Que está recibiendo Este trabajo Que hacemos juntos Que co-construimos Él siente Que necesita darle valor También Esa reformulación Personal Desde sus 87 años Animándose Y no están hablando Entonces ¿Qué nos queda Para lo que somos Más jóvenes Y ni hablar Para los millennials Y todas las demás Generaciones Más jóvenes Exacto Ahora Retomando esto De preguntarse Primero O que el disparador Que sea Bueno Este trabajo O esta actividad Hace sentido Para mí Evidentemente Podemos decir Sí Hay coincidencia Entre lo que hago Y lo que soy Pero si no sucede Porque creo que a veces Lo que nos Aleja De hacernos la pregunta Es decir Bueno Si me respondo Que no Entonces Se viene un gran cambio Una crisis Es terrible Y tengo que Batear tableros Y no sé si puedo Entonces Me detengo Porque claro Es abrumador En realidad Es progresivo No es que Uno porque Encuentra una respuesta Que no lo satisface Entonces Abre la puerta Al caos Exacto De lo que se trata En definitiva Es de abrir Una puerta Como vos decís A la conciencia A la conciencia Individual La conciencia Y la habilidad Que tenemos Todos los seres humanos De conectarnos Con una parte Más profunda Y trascendente De nuestro ser No me quiero poner Como demasiado filosófico Cada uno puede cumplir Pero básicamente Nosotros tenemos Una parte De un ser superior Digamos Que es la parte De conciencia De conexión De inspiración De motivación Que tiene que ser Como la parte Más elevada De nuestro ser Desde donde Nosotros podemos Mirarnos en perspectiva Y es como que Nuestra vida Tiene ese interior Después tenemos Una parte consciente Y esa es la que Te recorrimos La mayor parte del tiempo Hago esto Quiero tener esto Voy a trabajar Todos los días Y cumplo un horario Porque si no puedo Tener algún problema Bueno Este trabajo No me satisface mucho Pero mucha gente Dice que es lo que hay En este momento Bueno Esa es la parte consciente Y en general Una parte consciente Pero muy desconectada De la otra parte Contraimentaria Que invito a las personas Que nos escuchan hoy A que la exploren A que no se olvide Que es la parte De que podemos llamar La parte más básica Es la parte de la alegría Del juego Del disfrute De no perder La inocencia O esa apariencia mirada Que diría Hasta inocente Como cuando era muy chico Esa parte Que le podemos llamar El ser básico Es la parte Que necesita Darse recompensar Después de un día Muy largo de trabajo Que nos pide Esa parte De la observación De cuando teníamos Ser superiores Ser consciente Y estamos hablando El ser básico Que nos pide Después de un día De laburo Muy bien Una tremenda Esa competencia Y moler la hamburguesa Con papas fritas Si está dentro De nuestras posibilidades Conectándose a tres partes Nosotros vamos a descubrir Cuál es Eso que a nosotros Nos mueve de raíz Que nos mueve Desde siempre Por eso que no hay Que tenerle tanto miedo A hacernos Esta pregunta Trascendente Bien Lo que hago Me representa Es lo que yo soñé Para mí Porque en algún punto Si Sigo profundizando Como si fuera Que empeñásemos Una cebolla Capa Una capa Vamos a ir descubriendo El corazón De eso Y ahí es donde aparece La verdad Cuando digo la verdad Es tu verdad Mi verdad La verdad De cada una De las personas Que nos escuchan Pero ven Para el streaming En Youtube Y la verdad Y la verdad Es muy reveladora Lo que pasa Que cuando vamos Avanzando en la vida Con el compromiso Por lo que debería Pero tengo que Son todas las obligaciones Que vamos cumpliendo Los roles Que tenemos en la vida Nos olvidamos Nos olvidamos De pensarnos A nosotros mismos Cuando descubrimos Esa semilla Que siempre estuvo Y que aparte De este diría Que es tan inmutable Como lo que Tal vez Los que crean En la existencia En el alma Podrían pensarlo Desde ese punto de vista Se abre En una perspectiva De sentido Por eso pasó Tal vez lo que estás haciendo No te conecta Directamente con eso Pero hay una parte De contra O hay una parte Que podrías conectar He conocido personas En la crisis De 2001 Por ejemplo Y recuerdo Un caso muy Muy conmovedor De una Instrumentista Que quedó Sin trabajo De la situación En su valor Y Realmente Había trabajado 30 años Y no sabía Quién ser de su vida No me imagínate Es un caso Muy extremo Y Era Yo estaba Dando los primeros pasos En el coaching Era la hermana De una amiga Y me dijo No podrías Tener un par de charlas Con ella En una línea De eco práctica Y tuvimos un par de charlas Y nos dimos cuenta Ella siempre Me había gustado Alegrarme a las personas Era como un tono Natural que yo tenía Y también le gustó Lo que suena Para resumir la cuenta Hoy tiene una cadena De batería Con las especiales Son tortas De 15 años Que la he condido En varios lugares Yo he tenido contacto Con ella Pero sé que es ir condido Por muchos lugares Y donde ha empleado A muchas otras personas Y es decir Que si en algún lugar Estaba condido ahí Y pudo conectar Esas compasiones Por supuesto Que fue llevado Por una necesidad Ante la necesidad Una crisis inevitable Con un par de Mediartes y laburo Muchas personas Salgan sin nada Muchas personas Se dejan extraer O se dejan caer Y muchos otros Salen adelante Y te diría Que es una herramienta Muy importante Buscarse y alinear Miembros No es sencillo Pero si te diría Que es altamente Es un factor En los otros Estamos hablando De Bueno De En el bloque anterior De la felicidad Laboral Como Bueno Una 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 utopía posible Y Conectándolo Con Esta habilidad De De la resiliencia ¿No? Que No es súper Pino Es algo más No es algo más La resiliencia Y la habilidad Que tenemos todos los seres En manos de sobreponernos En términos de esos días Creo que todos tenemos En algún punto de referencia Nos dijimos De esta no salvo Sí A mí me pasó Lo más reciente Me divido mucho de eso Pero lo más reciente Fue en el 2012 Cuando tuve un carácter Muy severo Con mis riñaves Y tuve como un pez Y la verdad Que fue muy duro Y tremendamente Requisito Cuando me despierto De coma Con la dicha Me va a quedar Bastante bien No Muy bien Vamos a hacer Sí Muy, muy bien Bueno De coma Para la calidad De nuevo Estos días Me han preguntado De como se siente Volver de un cómodo Bueno La verdad Que se siente Primero Como una gran alegría Para el aprendizaje Sobre todo En mi tarde Que se siente Que vuelve Tanto dependiente De todo lo demás Que te sienten De un médico Las enfermeras Con su inmensa Engría Con su inmensa Amor Cuando vas a estar Completamente vulnerable Y el legal No tiene mucho poder hacer Y no puedes hacer De tu cuerpo Simplemente Que te quedas Delicido En los pedacitos Y la decisión Es agarrar Dos pedacitos Y conectándolo De la mejor manera posible En la zona de la Decia Faria Mandel Con su programa Me dice En la ley Oriental De que los orientales Arreglan Por ejemplo Un gran hombre Si la rompe Pegándolo Pero dejando Todos los Ensembles A la vista Como que se note Que fue un gran hombre Que se rompió Que se pegó Al empachado Nosotros Tentamos una vida En general De tapar Los empachos Y en general A veces Se me forman Estudarlos Porque ellos Forman parte común De lo que podemos llamar Con el lenguaje De la guerra Llaman La seriedad De la guerra De la cual Usted puede sentir Muy orgulloso Porque si pasaste Por eso Probablemente La próxima Que te toque El próximo desafío También te vas a poder Y ahí lo conectamos Con la resiliencia Esa estabilidad Que todos tenemos Y que Puestos en la situación A veces Tal vez En la fantasía anterior Antes de llegar A ese estadio Nosotros decíamos Si me pasa algo así Me muero De esta guerra Pero a mí me gusta Esa presión Para nada Bueno Puestos en esa situación Realmente Realmente La inmensa mayoría De las personas Es su ritual Y esa es La resiliencia Y la sanabilidad Que tienen todos los seres humanos Independientemente De su condición De su unión De su distribución Y demás Y conectar eso Con la felicidad laboral Por ejemplo Y la felicidad individual Es estratégico Porque la vida Está llena de cambios Y estamos en una época De profundas transformaciones En todos los aspectos En los aspectos personales En los vínculos Se van reformulando Los nuevos modelos de familia Los nuevos modelos vinculares De las personas En el trabajo Se van a hablar Se están reformulando Y dando de nuevo Se habla de los nuevos paradigmas Del trabajo Si algunas tareas Se van a bautizar O todo esto Y todo eso Si nosotros tomamos Todos esos meditos Sueltos Y los juntamos En un gran miedo Sí Vamos a transformarlo En algo Se va muy superior Es como animarme A repensarme Con lo que yo soy Con lo que tengo Y con lo que tengo Con lo que tengo Es como lo que quiero Lo que tengo Respondiéndome Esas tres preguntas Puedo lograr Un objetivo muy superador Eso es posible hacerlo Independientemente De si uno es Emprendedor Digo Es algo que Tienen en común Desde un emprendedor Hasta un alto gerente Y vos estás Especializado Justamente en Coachear A alta gerencia Y profesionales Pero también Mandos medios Y también Un empleado Razo A mí me interesa eso Que vos Nos demuestras Que uno El liderazgo No es algo Que le toca A los jefes Y entonces A mí me toca Acatar ¿No? Eso no se puede Automotivar Autoliderar Hay espacio Para eso Y quizás No lo estamos Aprovechando Lo que pasa Que las personas Piensan Que a partir Sobre todo De un accidente Que tenemos Una visión Bastante vertical De las organizaciones Todavía Eso está cambiando Fortunadamente Muchas personas Piensan Que su lugar Dentro de la organización No es representativo Tengo la dicha De trabajar En 18 países Por ejemplo El desanoso A un modelo Que se llama Innovación emocional Que es como Hablar de esas emociones En el marco De las empresas ¿Qué le pasa A cada colaborador Esto es independiente De cómo ser jefe O sea La persona Que le aporta A la mañana Pero eso es un legislador No importa El nivel que ocupes Tienes tanta importancia De la organización Como el número uno O como el fundador Esto es una nueva Conciencia Que está surgiendo A nivel global Y por ejemplo Las organizaciones Que han adoptado El modelo De innovación emocional Que estoy llevando De distintos países De la América Están haciendo El evolución Mucho más rápido Por ejemplo Estas son empresas En Argentina En Argentina Son capitales argentinos Se terminen Pero es mucha gente Con una conflictividad Muy grande Porque trabajan En sectores Realmente conflictivos Y realmente El trabajo En equipo Que estamos haciendo A partir de este tipo De metodologías Nos llevan a todos A un nivel de conciencia Un poco diferente Cuando digo conciencia No estoy hablando De cosas alejadas En la realidad Una empresa Necesita ser rentable Y sustentable Para seguir sobreviviendo Ahora el objetivo Único de la empresa No es ese Este tipo de empresas Un poco más conscientes O lo que entienden Las empresas Buscan también La satisfacción De sus condenadores Por eso Con muchas de las cosas Que por ejemplo Experimentamos en el gobierno Debería estar Estirando en el partido En el colegio De hecho mañana Me voy por ejemplo Con un grupo De la industria del caucho A San Rafael Y de Mendoza A trabajar estas cosas Dentro dos días Haciendo rusting Y compartiendo Estas ideas Pero cuando empiezan A internalizarlo Cada una de las personas Cada uno de su lugar Generalmente Se animan a practicar Los espacios Y vengo los más Más directos Y después Los llevan al trabajo Como si no está Esto en el trabajo Bueno Por ejemplo La gente mejor motivada Se saluda en la mañana Se arrepentan Y empiezan a observarse Como se comunican Por correo electrónico Empiezan a poder Empiezan a poder Empezar A poder ser Los espacios Del otro Y eso Se conecta directamente Con el colegio Eso es la felicidad En el trabajo Sabes que hace poco Recientemente Conversando con Gabriela Terminieli Que es la vicepresidenta Del capítulo local De Voces Vitales Ella contaba Que bueno Que hay algunas cuestiones Que el Perspectivo de género Lo analizaba Que las mujeres Deberíamos abordar Para no solo Que era El techo de cristal Que se supone Que es algo Que impone quizás La cultura organizacional Sino también Ella hablaba Del suelo pegajoso Que son como esos Autoprejuicios Y autoboycotts De las mujeres Ella decía Bueno para hacer carrera No es que bueno Soy mujer Entonces Porque tengo hijos Me quedo afuera Del after hour Porque no puedo ir Porque tengo que ir a mi casa No puedo ir a jugar Al bolso el fin de semana Porque tengo que estar Con mi familia Ella decía El networking Se hace de 9 a 18 Y yo lo conecto Con Como vos También Estás quitándole La mala fama Que tiene La palabra Productividad Que mucha gente Cuando lo ve escrito O ve que hay Alguna política O algún programa Para mejorar La productividad Dice bueno Listo Que me van a controlar El horario Me van a pedir Que trabaje Más por el mismo Dinero Y en realidad También conecta Con la felicidad Laboral Y el propósito Exacto La productividad Bien entendida Trae por un lado Disciplina Por otro lado Mayor libertad Para poder Poder planificar Tu tiempo Laboral Y personal De otra manera Eso es muy importante Y el objetivo Final es que vos Te sientas mejor Ese es el objetivo De la palabra Disciplina Que tiene Mundo la prensa Ahora en realidad La disciplina No tiene nada de malo La disciplina No tiene que ver Nada con lo escrito Ni con el rigor La disciplina Es darle dirección A lo que lo querés hacer Para obtener Una experiencia De mayor libertad Ahora Y tantos años De vivir Digamos Entre comillas sometidos Aquí Es un poco Que les gustaba Casi culturar A sus equipos Y demás Estamos migrando De a poco A un modelo de líderes Para que la gente Logro comprenda Más Desde llano Mujer Es una figura Autoimpuesta Por la cabeza De una organización Un líder Es alguien Que necesita Construir Su líder Con el día a día A través De su trabajo Cuotidiano Del ejemplo Y va logrando Adeptos Por eso Por ejemplo En la clase política Por lo menos En Argentina Hay muchos jefes Pero pocos líderes Por un ejemplo Así que la gente Pueda reconocer Fácilmente Hay un ejemplo Muy interesante Sobre el tema Del autoliderazgo En la NASA Hay un relato Que dicen que es verdad No lo puedo certificar Pero es muy gráfico Va Una persona A visitar la NASA Por primera vez Encontra con un grupo De ingenieros Y a preguntar ¿Qué tal haciendo? Nosotros estamos Diseñando Un nuevo propulsor Para llevar un hombre Está la luna Y este proceso Hace 25 años Estamos investigando En la misma condición De gravitación En la misma Haciendo un encuentro Teórico Bueno Listo Siga recorriendo La NASA El señor Y cuando se va Le pregunta al señor Que estaba barriendo El pasillo ¿Usted qué? ¿Qué tarea hace acá? Dice Yo estoy poniendo Un hombre a la luna Y le dice al señor Fíjate que Qué maravilloso Lo que sucede Cuando las organizaciones Se trabajan Sin importar Los niveles Sin aplicar Tanta Practicalidad De una mirada Más constructiva Más horizontal El involucramiento De todas las personas Y realmente Si tienen resultados Que parecen mágicos Pero no son mágicos Simplemente Correrse un poco Del lugar habitual Para darle espacio A ese ser Que busca expresarse Y que pero Y nunca lo tuvo Ahora Me preguntaba ¿Qué hacer? Si yo no sé Cuál es mi propósito Si lo que estoy diciendo Si no tiene nada Hay que ver Con mi propósito Para eso te decía Que pilando las cebollas Encontramos una raíz Desde donde No podríamos salientar Pero también Hay un recurso Que es muy útil Y es que No te quedes Con las ganas De experimentar algo nuevo Si en tu espacio De trabajo habitual No lo puedes lograr Siempre va a haber algo En un espacio externo Es decir Que vos le dediques Una hora por semana En tu casa Complementario A los ejercicios Para De antes Que llamamos Bueno Por los últimos 36 años Dicen Vamos a despuntar El vicio No es solo Despuntar el vicio Sino como conectarme Con otra realidad Yo también soy esto Mi trabajo es una parte Y en este momento Estoy en este trabajo Y es altamente probable Que en un periodo Entre 6 y 9 veces A que empezaste A apuntar el vicio Con eso Que tantos te emocionan Empieces a generar Algo completamente Diferente Más relacionado Con eso Que forma parte Con tu propósito De vida Y probabilmente Se van a ir dando Las condiciones O Para conectar Tu propósito Dentro del trabajo Que tenés O para encontrar Una oportunidad Y el momento Déjenme decirles Antes de hacer Una nueva pausa Es ahora Nos esperemos Al primero Ni al 2 de enero Ahora Un nuevo bloque Fíjate de la de Iro Conversando con Daniel Colombo Mastercoach Especializado En alta gerencia Profesionales Pero también En emprendedores Y básicamente Un comunicador De raza Este año Lanzaste Una colección Vos Tenés Bueno Una larga Y dilatada Carrera También como Autor De libros Tenés más de 21 Y Este año Corojas del Sur Lanzaron La colección Daniel Colombo ¿Verdad? Con eje en esta Comunicación Para emprender Para vender Para resolver Cuestiones De oratoria Y enfrentar Al público Que uno piensa Quizás que Eso le está Reservado A celebridades A gente De muy alto Pero todo el tiempo Nosotros estamos Vendiendo Nosotros mismos Ofreciendo servicios Y seduciendo Al otro Sí Tal cual Esta colección Se compone De tres títulos Uno de esos Si es oratoria Sin miedo No se sabía Que el 75% De las personas Tienen miedo A hablar En público Sí El 75% De las personas En público Se están Perdiendo La gran diversidad Bueno Pero es así Se son La filosofobia La fobia A hablar En público Y ¿De dónde Surge De creencia De Estas Estigmas De De críticos Obviamente Que tiene mucha gente O hasta cosas Muy insólitas Como por ejemplo Que no le guste su voz Este que es la voz Que nosotros Nos escuchamos A nosotros mismos Es muy distinta A la forma Que vamos real En general En la que escuchamos Que no nos gusta nada A la vez De esta voz Pero es en la buena La buena noticia La buena noticia Que todo esto se entrena Y ese libro La toda el señor Te brinda De una manera Muy amigable Nada Académica De una manera Muy práctica La herramienta Para superar El miedo A hablar En público Otro de los Títulos Que más quiero Vendar Ahí compendí Unos 50 casos De pequeños Emprendedores De distintos Tipos De un señor Que tiene una pizzería Que tiene un estudio De decoración Que nos fui Acompañando En el arco de los años Donde al final Muestro Con un plan de negocios En 20 casos A través del cual Esas 50 personas A las que la compresión Resulta Casi un por cincuenta Personas De salud Y se van a dar A su vez En las empresas Wow La bajada Quiero abandonar Me gustaría Que la resaltemos En el camino Del sueldo seguro A la empresa propia Exactamente Porque muchos De tus emprendedores Tenían la característica Que estaban trabajando En algo Como hablábamos De siempre No muy satisfechos O trabajaban por un tercero Dentro de la actividad Que se opresionaba Pero No se animaba a dar El salto De tus bajas Son eso Bueno Este libro Para motivarlos Para inspirarlos Y también brindarles Herramientas Para un paso a paso Ordenado Para no meterte El método El método La patria El fracaso Forma parte Del proceso De aprendizaje Y lo más Que no cuesta No voy a mover El fracaso Y no el fracaso Está de nuevo Este libro Quiero venderte Ayuda a descubrir También Metodologías Que las podestras Se van a cualquier Tipo de actividad Te van a servir Inclusive Para tu propio Marketing personal Te dediques En la cual Típico de actividad Y el tercer título Se llama El método público Es un libro Basado en los principios De cómo dar A conocer Lo que hacemos No solamente A través de las redes sociales Sino también Del vínculo Con los periodistas Cómo poder capitalizar La comunicación En torno a la empresa Siempre un lenguaje Muy corto Que le me gusta Escribir Para que la gente entienda Entonces Ese libro Es la versión actualizada De mi primer libro Que tuvo mucho éxito Que se llama Sea su propia Dice empresa Y que Fue continuado Decidí hacer Una versión nueva Ampliada Y Edite aquí el libro En el 2004 Por ejemplo Casi no había Redes sociales Y entonces Ese libro Se tiene un capítulo Sobre redes Y se trabaja Mucho más profundamente El tema De cómo Visibilizar Lo que hacemos Partiendo de la base De que hoy Nuestro mundo Es el público Es el mundo El problema El mundo Es el público Es el público Es que está Unidad realmente Y Daniel Vos además De tus libros Y De los artículos Que escribís Para más de 20 medios Todo Todo el mundo También Sos conferencista Y además Estás muy activo Vos también En redes sociales En sus canales De YouTube También Una serie De micros Que seguramente Muchos de ustedes Los han visto En algunas líneas De colectivos Aquí De la ciudad De la ciudad De la ciudad De Buenos Aires ¿Por qué? ¿O cómo lográs Que las redes sociales Te ayuden justamente A comunicar Estas temáticas En contextos Donde Bueno Quizás La gente No es que Te va a buscar Porque reconoce Que tiene la necesidad Que los agarras Como desprevenidos Volviendo a casa ¿Sos consciente De eso? ¿Y cómo Cómo lo ajustás? Bueno Yo me llamaría Caliberar ¿Cómo calibero Digamos Entre la demanda Y generar una oferta Y demás Por un lado La verdad Que tengo La dicha De siempre Haber tenido Trabajo Desde muy chico Yo trabajo Desde los ocho años En una familia Muy pobre Donde Descubrí mi vocación Por unos medios Muy chiquitos A los cinco años Estaba insaliendo Que no tenía Que para más dinero Y yo transmitía Para el telenoche Telenoche No el telenoche Con los señores Todos los jóvenes El telenoche Un tanquí negro Con Mónica Mónica Miano Dicho en aquel momento Y yo estaba en el festival Entonces yo transmitía Mientras el incendio Había un medio Hace una semana Estuve dando una conferencia 300 bomberos En Buenos Aires Y me contaba Hablando Y yo Se Realmente Se rieron Muchos de imaginación Desde cinco años Transmitiendo Metido en medio Al incendio Con una manopla De bicicleta Haciendo de micrófono Y ahí descubrí Mi vocación Con la comunicación La comunicación Es un puente maravilloso En el lugar De Bolivar Y te diría Que como Víctor Navajas Suizas Que tienen Como Dictitas herramientas Para cada cosa Bueno, la comunicación Es así Y no hay tantas Profesiones Que sean así Porque Siendo un comunicador Como lo soy yo Como lo soy vos O todos los colegas Que trabajan aquí En la radio Tienes una multiplicidad De herramientas Que si las sabes aplicar Puedes hacer prácticamente Lo que se puede hacer El matrimonio de tu vida De todos tipos De territorios Y como Para conciliar esto Me gusta trabajar Mucho en las redes sociales Porque me gusta Compartir contenido A mí me gusta Compartir lo que aprendo Todo lo que comparto Lo experimentado No comparto nada De modelos teóricos Todo lo que escribo En una nota Lo que Comparto en un video Son todas las cosas Que yo he practicado En mi vida Y que a mí me funcionan Y de ese lugar En que yo comparto Doy un seminario Y lo doy también Desde ese lugar De las cosas Que yo sí Que a mí por lo menos Me han funcionado Y eso Me parece que Era un resultado Mucho de autenticidad Por lo cual Las personas conocían Y las personas Se me van recomendando Y muchos otros Este como Por ejemplo Tú me mencionabas Del programa Coaching Con Daniel Colombo Que sale Y hay unos 500 proyectivos De Capital GBA Esos son 100 millones de personas Por medio de los parciales Así que ya Hasta la empresa Metrobús Bueno muchas personas No me conocen Por los libros No me conocen Por internet Ni por las redes sociales Pero me apoyan Ver ahí en los proyectivos En los cortos Entonces hago muchas cosas Sobre lo que a mí Me parece que suma valor Para que la gente Vivió un poco mejor Así como todas estas cosas Conforman un paquete De bienestar En el que yo Convivo cotidianamente Yo me genero Es que voy a dictar A partir de practicar Esta cosa cotidianamente Desde hace 30 años Eso quería que Que resaltáramos Y que no lo pasáramos De largo Porque hoy Estas temáticas Quizás ya las tenemos Incorporadas O no Nos resuenan Pero En verdad Vos Has sido Pionero En este campo Y él Vos me contabas Que De jurista Te encontraste O el coaching De golpear a fuerza Hace 30 años Sí ¿Qué es la importancia? ¿Cómo fue? Bueno la verdad que En el año 90 Tuve un episodio Estuvo muy desofiente Donde me dieron Muy poco Mesa de vida Y Empezó De eso Supió Y demás Esto es una decisión Importante De a ver ¿Qué hago con esto? ¿Qué tengo que darse Mesa de vida? Decía Bueno A ver ¿Qué onda? Y Ahí empezó Como una resumbre Y de poco Venía Con mucha Creencia Con mucho Tragma De esa Familia Con tanta Cargancia De chico Tuve que Desandar Muchas cosas Mucha terapia Hace 25 años De terapia Con distintos Terapeutas La verdad que Es un proceso De mucho Autoconocimiento Y pues Empecé a conocer Una serie De seminarios De entendimiento Muy Mucha lectura De distintos Tipos de materiales Y me empezó A interesar No se llamaba Coaching En ese momento Pero los temas Más relacionados Con el mentoring Que hace la mentoría Es algo muy típico En una empresaria Como yo siempre Tuve mis A la par de tener Mi trabajo Fijo Porque fui Por ejemplo En una etapa Fui jefe de comunicaciones De una empresa muy grande Y somos Imagenza digital Había prioridad El partner Me creía unos Panales como Space Y Zat Hicimos Comunista TV Image Music Un montón de cosas Después Después De un presidente De marketing Y sin Canal Siempre tenía A la par Alguna actividad Individuable Por esto Decidí Comprestanderme Más allá De esas cosas Que me aprecian Siempre tenía Algo independiente Y ahí descubrí El tema del mentoring Me fui metiendo Y después creo que un poco El coaching Lo que había llamado coaching Me fui descubriendo Y que hizo El coaching Me especialicé en Neurocoaching 4DX Lo más nuevo que hay en coaching Que combina el tema De neurociencia Con coaching Donde descubrí También el tema De la neurociencia Que me da El tema De la buena De la vida Es una disciplina Que creó Una coach Conocida Más allá En el exterior En la Argentina Pero vive en Mendoza Y que desarrolló La escuela Entenderme De un coaching Y Como la nueva Escuela de coaching Me entrené ahí Y lo aplico Continuamente En el estudio Hago una combinación De todo lo que He aprendido De la confluencia De cosas Y en el año Me entrené En un curso De 17, 50 horas A lo largo de 45 días Y dos Imaginando La carga horaria Que la universidad Son como 17 capos de día Razonablemente Con la Universidad de Santiago de Estados Unidos En un curso Que hice en Chile Y ahí Me formé Con muchos Ficilitadores De Estados Unidos Que ya venían Trabajando En técnicas De programación Neurolingüística Para que En el curso Teníamos todos los días Dos horas De presentaciones En público En los 45 días Sacar la cuenta Entonces Fui desarrollando Más Sensibilidad Con muchas Destrezas Que tienen que ver Con esto De un proceso De concentración Acompañar a las personas En procesos De información Y eso me dijo Y eso me dijo Y de ahí fue que Me siento muy involucrada Fui muy conectada Con esto Del coaching ¿Vos crees que hoy El coaching Encuentra un campo Más fértil Porque se difundió Y se lo conoce más Y o Porque Hay más necesidad Porque se han Extremado Para no cambiar Algunas condiciones En las que vivimos Sean desde La tecnología El acelerar El tiempo La Sobrecarga Y demás De efectividades Para mí Hay una pregunta Hay que hacer Una distinción Importante Me gustaría Sugerirle A las personas Que no confundan Lo que es Psicología O psiquiatría Con el coaching Quiero ser muy Repetuoso de eso Porque hay muchos Coaches Que se han llevado Por el afán Del auge Que tienen la profesión En este momento Que piensan Que pueden abarcar Muchos temas Y temas Que son Territorio exclusivo Todo lo que es Salud mental Es la territorio exclusivo De las disciplinas De la medicina Entonces No confundir eso Y si me parece Que el coaching Es ideal Por ejemplo Para impulsar Metras Propósitos Y clarecer A motivos Llevarte adelante Reponerte un plan De vida Y hacer un plan De cambio De carrera Todo ese tipo De cosas El coaching Te va a acompañar Muy bien En la disciplina Que es la que yo me dijo Es el coaching De más organizacional Y destinado Sí O sea De la juinencia Que es otra rama De coaching Y que tal Además Es muy importante Dar con coaches Que tengan Experiencia Por ejemplo Un tema muy recurrente Porque la gente Que va a un coach Es un tema De la audacia Cuando tienen plata Digamos Hablando en curioso Bueno Muy importante Que el coach No tenga ese problema De su vida Porque si no No te va a poder ayudar Es así de simple Y quiero ser muy crudo Y muy incantificado Y bonito Porque si no Las personas se confunden Es un momento De agua Sí De los tres De los tres De los dos Hay un coach Hay un coach Muy muy bueno Soy coach Porque se han recibido Que son excelentes Pero obviamente Hay otra persona Que Como en todos Creo que vamos a pesar Ahorita Me hacemos Cierto proceso De integración Me parece que Cuando no sos Un coach Formado En esos medios Tenticos Eso es el último Y si no Ten algo Muy valioso Para mí Quienes Para la integridad Si ahora Digo Hace mucho tiempo Ganar Es un valor Viste Donde Lo que vos Todos pensaste Se necesita En concordancia Con lo que El otro Delotado O lo que El otro El otro Percibe Y eso es Inquerida Y no todo el mundo Puede transmitir eso Por eso Es muy importante Ser muy cuidadoso A la hora De elegir Un buen coach Si Si El coach Quien se corporizara Sí Y vos Pudieras Decirle algo Agradecerle Algo Hablarle Eso ¿Qué me dirías A tu profesión Que abraza A tu profesión Muchas gracias Por todo lo que Me enseña Por todo el Por todo el Entendimiento Que me trae Volta a la mente Por la forma En que me ayuda A proyectar Mis cosas En el tiempo Por la seguridad Por todo lo que Me ayuda a ordenarme Cotidianamente Para que pueda hacer Un simple De actividades Que hago Cotidianamente De una manera Irmánica Siempre Con la calidad De vida Y muy en línea Con mi propósito De vida Eso es lo que He obtenido yo A través de practicar Las herramientas Y un consejo Para final Para nuestros Ollentes En esta época De Esta movilizadora De De balance Que no sé si Realmente es necesario Hacerlo O nos dejamos llevar Porque también Es un reflejo cultural Pero bueno Vamos a sumarnos A esa ola Y ¿Cómo ¿Cómo se formula Un propósito? Porque ya dijimos ¿Cómo se detecta? Bueno ¿Cómo se formula Un propósito? Un propósito Es el punto En cuanto Entre lo que yo siento Que debo hacer O que quiero hacer Más que el debo Es una obligación Más que quiero O sea Que elijo hacer Con lo que yo veo Que el mundo necesita Es decir Esa brecha de oportunidad Donde yo puedo Ser primer Con De qué forma Puedo rentabilizar eso Para que me genere Algún beneficio Puedo colaborar Con una mujer Y voy a recibir Un beneficio Por irme en dinero Pero sin experiencia Pero también sería ideal Que pueda sacar Un rédito de eso Como para que no Quieras el entusión Sí Porque generalmente Empezamos de todo Entonces uno Luego está leyendo Y conectarlo Muy profundamente Con lo que vos sos Con lo que vos sos En el centro de todo eso Está el propósito Eso es el propósito La conexión Entre estas cuatro patas Que vivieron Una vida con propósito Te puedo asegurar Que empezaba A manifestarse Una vida Con muchísima Sincronicidad Es como Cuando las cosas Van a acontecer Y no saben por qué Bueno Suceden Porque estás alineado Con tu vida Y con tus úpiles Cuando la vida La vivía en ese lugar La manifestación La construcción Muy rápida No estoy hablando De nada esotérico No estoy hablando De cómo funciona El mundo Desde las leyes Del mundo Y porque hay Alguna persona Y no mejor Porque otra persona Realmente Esa persona La expresión La expresión De nada Y no puede Muy bien Entonces Desde aquí Desde el cátedra Adherimos A estas palabras De nuestro invitado De hoy Daniel Conombo Formulado como Un deseo Para todos Nuestros oyentes Y nuestros anunciantes Que nos han acompañado Este año Que sí Que 2018 Sea Eso Un año De propósitos Detectados Y honrados ¿Verdad? Gracias Daniel Por habernos Acompañado hoy En este programa Tan especial Para nosotros Amén